La nueva construcción del canal de Panamá amerita que los árboles que están en un costado de este sitio sean cortados. Los habitantes del barrio San Francisco y del barrio Panamá protestan por que no se vea esta tala de árboles. En las comunidades de los barrios Panamá y San Francisco de Valle del Par, existe una preocupación en cuanto a los trabajos de remodelación que se le realizan al canal de Panamá, debido a que el túnel verde, como es denominada la parte arborizada que cubre este desagüe, será talado en su totalidad. Entonces no estamos de acuerdo con eso, que la naturaleza también sufre y estamos en un valle que está lleno de árboles, pero también los están acabando, entonces no estamos de acuerdo con eso. El hecho preocupa a los habitantes de estos barrios, los cuales temen sentir más la intensa ola de calor que azota la ciudad, por lo que piden de manera pacífica que no le corten los árboles. También nos perjudica, porque como hay también la temperatura, como la estamos viendo, entonces al talar los árboles va a ser peor la cuestión. Además de no estar de acuerdo con la tala, los residentes de este sector protestaron porque a esta altura del canal de Panamá, algunos desadaptados han cogido este espacio para botar desellos, lo que produce el estancamiento de aguas, ocasionando la cría de mosquitos que producen el dengue y el chikungunya. Queremos que nos anulen este canal, ya, porque nos está prejudicando con el agua podrida, la basura que nos tiran. Estas son obras de desarrollo ciudadano, lo que amerita cualquier tala que sea posible, pero el permiso que otorga Corpo Cesar contempla que cada árbol talado deberá ser reemplazado por tres, manifestó de Repete Noticias, Caleb Villalobos, director de la corporación. Además de no estar de acuerdo con la tala de estos árboles que están alrededor del canal de Panamá, los habitantes de este sector también se quejan porque este sitio se ha convertido en un botadero de basura. Con la cámara de Tatín Parodi, esto es un informe de Eduardo Retamoso para RPT Noticias. Gracias.